Vivo Deporte La entrevista Hoy nos acompaña Jorge Arturo Francia para hablarnos del mundo del CrossFit tan de moda y todos sus beneficios Jorge es entrenador certificado en CrossFit y es Head Coach del Centro de Entrenamiento Olímpica Como coach, Jorge se ha especializado también en entrenar atletas basado en CrossFit Jorge nos va a contar qué es el CrossFit, de los eventos en los que podemos participar Y también nos explicará la manera en la que los deportistas de resistencia como corredores o triatletas Pueden mejorar su desempeño haciendo CrossFit, así que van a ver qué interesante está ¿Cómo estás Jorge? Bienvenido a Vivo Deporte Muy bien, muchas gracias por la invitación chicos, un placer estar aquí con ustedes Nosotros con muchas ganas de que nos platiques del mundo del CrossFit Y también agradecer a Daniel Gómez de la Vega para Triatleta que nos ayudó a tener contacto contigo Para poder entrevistarte, él está de Luna de Miel Sí, un gran amigo y uno de mis atletas que he estado entrenando y apoyando en su carrera deportiva Y seguramente se le está pasando muy bien allá en Australia Qué envidioso Jorge, explícanos qué es CrossFit y cuáles son los fundamentos de esta forma de entrenamiento Es una metodología de entrenamiento que nace en Estados Unidos hace aproximadamente unos 10 años La desarrolló un ex gimnasta en el cual se dio cuenta que fusionando áreas deportivas como lo que es la gimnasia, la halterofilia y los deportes de resistencia Podías llegar a desarrollar una mejor habilidades como es la potencia, la explosividad No, te iba a preguntar, ¿qué es la halterofilia para los que no saben? Ah, ok, la halterofilia es el deporte del levantamiento de pesas olímpico Ok Perfecto, ¿y qué tipos de ejercicios se hacen? Algunos ejemplos que puedas ponernos Cosas sencillas, trabajamos mucho con tu cuerpo, son sentadillas, brincos a la caja, aventar la pelota, subir a la cuerda, brincar la cuerda Entonces eso es más o menos lo que trabajas con tu propio cuerpo ¿Y cuáles son los beneficios que tenemos en el cuerpo de hacer este tipo de rutinas? Pues vas a desarrollar mucha resistencia, potencia, explosividad y sobre todo la mente te va a ayudar muchísimo a llevarla a otro nivel Siempre puedes más, un poco más, una repetición más, levantarte, seguir, continuar Y además la gente que hace CrossFit se pone figurín, ¿no? Porque quemas grasa, tonificas, o sea, se hacen cuerpos como atléticos pero naturales Sí, exactamente, los beneficios que uno tiene al estar practicando estas rutinas a alta intensidad Pues bueno, desarrollamos cuerpos más atléticos, sí quemas bastante grasa y bueno, los beneficios que tienes son ¿Y quién puede tomar sesiones de CrossFit? Está enfocado para todo el tipo de individuos, chicos que estén buscando salud, personas mayores que estén buscando el bienestar o incrementar simplemente su salud La gente que compite o entrena para hacer CrossFit y tenemos otro, este nuevo mercado que es los chicos que hacen deportes de resistencia Que serían como correr y tal, es que ahí es donde quería como hacerte más preguntas Dices que hay quienes hacen CrossFit para competir, ¿no? ¿Qué es una competencia de CrossFit? Una competencia de CrossFit se basa, básicamente son, es todo el fin de semana, son dos días completos donde un atleta se va a enfrentar a 6 a 8 pruebas Cada 2, 3 horas y en estas pruebas lo que hacen es, te evalúan que estés haciendo, quién cumple el mayor número de repeticiones O quién lo hace más rápido o quién levanta el mayor peso Pero, ¿y más o menos qué tipo de ejercicios hacen? Los movimientos que te vamos a calificar, una prueba te puede decir a lo mejor, ¿quién corre más rápido 400 metros? Y una vez que terminas, ¿quién levanta una pesa con el mayor volumen? Sí, o luego estos famosos, ¿quién hace más burpees por un minuto? O cosas así Son 6 pruebas, una prueba puede ser correr 400 metros Sí Otra prueba de las 6 es, ¿quién hace más barras? Sí, siempre combinamos, siempre hay una variante donde hay combinación de varios ejercicios Ok, y hay jueces calificando a cada uno de los participantes Sí, te califican tus rangos de movimiento, que estés completando las series completas Perfecto, ok Jorge, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para seguir platicando de CrossFit y una manera de entrenamiento Estamos en Vivo Deporte, aquí en W Deportes, regresamos Vivo Deporte Estamos platicando con Jorge Arturo Francia, él es entrenador certificado en CrossFit y Head Coach del Centro de Entrenamiento Olímpica Y nos estabas contando de las competencias de CrossFit ¿Me puedes explicar un poco más cómo es la onda de la calificación, de los jueces? Sí, normalmente te califican por puntos, quien acumule mayor puntos al final de la tabla, pues bueno, las mejores posiciones son los ganadores Siempre va a haber un juez calificando a cada atleta o inclusive a un equipo A veces cuando son competencias por equipos hay hasta dos jueces ¿Qué es lo que te están calificando? Pues los rangos de movimiento, que los cumplas, que los hagas correctamente Y te están contando el número de repeticiones y cada uno lleva un cronómetro, al final de cuentas ellos paran el cronómetro y saben exactamente cuánto tiempo hiciste, cuántas repeticiones Y que esté bien hecho el ejercicio, que luego, que los hacen como yo, pues no cuentan Oigan, ¿y cuánto dura más o menos una competencia? Una competencia, pues bueno, te digo, puede durar todo el fin de semana, un día completo, pero en sí las pruebas, pues pueden ir de pruebas de 4 minutos hasta pruebas de 15 minutos Y descansan entre cada prueba y se recuperan Sí, tienes una hora y media, dos horas y media, depende de la logística de cada evento Yo creo que está peor, ¿no? Volver a empezar porque te enfrías, te duele todo Oye, ¿y qué hay hits y categorías y toda esta onda? Sí, normalmente dividimos por categorías Bueno, hay un grosso de la población que va de los 18 a los 35 Y tenemos juveniles, masters Y de ahí, pues bueno, se entra, ya en el evento, pues se dividen por hits, ¿no? Ya, para que vayan haciendo sus ejercicios ¿Y quién gana? Al final de cuentas gana quien acumule más puntos Ok, y ya sea por equipo o individual según esté ordenado a la competencia Exactamente Y dime una cosa, ¿hay eventos en México? Sí, tenemos muchísimos eventos, ahorita acabo de armar una tabla a nivel nacional Se juntaron más de 40 eventos en todo México Eventos, uno de los más importantes que tenemos es Gatorade Unbroken Que ya se hizo la segunda edición el año pasado Evento de calidad mundial Sí, pero es rompepiernas, ¿no? Y hay algunos eventos a los que tienes que clasificar No, no puedes ir nada más así, porque sí Sí, cada organizador de eventos, bueno, decide qué dinámica Si usa una dinámica previa para clasificar o simplemente te inscribes Está bueno Y están, por supuesto, los famosos CrossFit Games que hacen en Estados Unidos Que hacen hasta en estadios, se transmiten por televisión Y, no sé, tienen 20 mil, 30 mil personas en el estadio viendo el evento Sí, es algo impresionante Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado y la verdad es que me quedé con un sabor de boca increíble Llegas muy motivado, el evento es algo, la logística que manejan es impresionante Sí, la audiencia y todo es como un gran espectáculo también para ir a verlo Oye, Jorge, para deportistas nos platicabas de deportistas de resistencia Como corredores, triatletas, ciclistas ¿Cómo les ayuda esa metodología que nos comentabas de CrossFit Endurance? Los beneficios que tienes ¿Qué es? Primero, ¿qué es el CrossFit Endurance? CrossFit Endurance es aplicada el método de CrossFit para los deportes de resistencia Un workout o un entrenamiento normal de CrossFit puede durar de 7 a 15 minutos Los entrenamientos para Endurance duran de 25 hasta 1 hora ¿Qué es lo que varía tu intensidad de trabajo? ¿Y cómo funciona? ¿Qué es lo que nos da un entrenamiento de CrossFit para la resistencia? Pues vas a desarrollar sobre todo la capacidad de mantenerte trabajando durante este periodo de tiempo Sabiendo administrarte, cuándo acelerar, cuándo reducir Entonces son cosas que manejamos mucho en CrossFit La explosividad, ¿no? A lo mejor en un arrancón, cuando viene el cierre de tu competencia Sabes en qué momento acelerar Te vuelves mucho más potente, ¿no? Más explosivo, más veloz Y creo que te conoces mejor Conoces de lo que eres capaz, cuáles son tus límites Eso es a lo que te lleva un poco el CrossFit, ¿no? Que tú piensas a lo mejor entrenando normal, ya no aguanto Y el CrossFit dice, no, sí, sí aguantas más Eso lo vemos mucho en competencias, cuando tú tienes un récord personal de X peso que levantas Y de repente en la competencia te das cuenta que pudiste cargar 5 o 10 kilos más Es porque siempre está esa motivación Oye, ¿y cómo es para que la gente visualice un poquito cómo es una sesión? ¿Un día de entrenamiento de CrossFit Endurance para un triatleta, por ejemplo? Mira, yo divido normalmente lo que les recomiendo es que sus sesiones sean 3 veces por semana Las sesiones no pasan de una hora de entrenamiento El workout puede durarte, digo, de 30 minutos hasta 50, máximo una hora Combinamos, podemos trabajar Inclusive podemos hacer trabajo de carrera o correr Regresas, haces burpees, vuelves a salir a correr Burpees y no rápido, ¿qué es un burpee? Un burpee Un burpee es, estando tú de pie te vas a dejar caer con cuidado al piso Para hacer como una lagartija Y te vas a levantar con un brinco hacia arriba Y es agotador Son horribles Sí Es una penalización por excelencia Exacto, yo los odio Los odios o los amas ¿Y qué otro tipo de ejercicios hacen en una sesión de este tipo? Aparte burpees Combinamos muchísimo, por ejemplo, hacemos también el remo Remo, usamos algunos, el aparato que es el ergómetro El peso muerto, usamos muchísimo la pelota medicinal Aventar la pelota a la pared O azotarla al piso Entonces, todo el tiempo es trabajar a una intensidad relativamente alta Sí, y hace falta hacer un tipo de rutinas para darse cuenta de cómo el corazón se va al máximo ¿Cómo se sube la frecuencia cardíaca por el esfuerzo que implica esto? Sí, también es parte importante donde uno tiene que aprender a conocerse Es lo mismo, no puedes arrancar una carrera de 10 kilómetros como si fuera un sprint de 100 metros No tienes que aprender a manejar, tener un ritmo de trabajo constante y siempre, bueno, la mejor Y eso, ese tipo de rutinas son las que te dan luego la explosividad cuando estás a la mitad de un 5K o un 10K en el triatlón De sacar el resto, ¿no? Sí, sobre todo cuando a veces te encuentras alguna cuesta, alguna subida en la carrera Es cuando de repente empiezas a sentir muchísimo Cómo estás acelerando y dices, bueno, pues bueno, son beneficios del entrenamiento Y agradeces tus clases de CrossFit Tus clases Gracias Tus entrenamientos Y el resto de la semana nos dices que más o menos son 3 días de CrossFit Y el resto de las semanas el triatleta, ¿qué debe hacer? Sí, practicar obviamente su deporte, todo lo que es carrera, natación, ciclismo, obviamente sus sesiones normales Lo que hay que entender es que el CrossFit no va a sustituir tu deporte, es parte de tu entrenamiento Pero sustituye a lo mejor tu rutina de fuerza Sí, totalmente Ahí sí, ya no tienes que ir a hacer aparatos, ya no, ya haces tu CrossFit Sí, totalmente, ya no, ya no, yo no lo recomendaría hacer aparte una sesión de gimnasio o muscular Eso está bueno Yo ya no, yo ya no lo hago Sí, no, te haces más fuerte, te haces más potente, más explosivo para hacer la diferencia ya al momento de estar compitiendo en un triatlón Sí, yo, perdón que opine, pero además me parece mucho más divertido hacer una sesión de CrossFit Que sentarte en un aparato a levantar Aunque es más dolorosa, más divertida pero más dolorosa Es como todo en la vida Oye, ¿nos puedes compartir algunas de las experiencias de casos de éxito de triatletas que hayas preparado o entrenado con CrossFit Endurance? Mira, alguna, inclusive Daniel, amigo mío Daniel Gómez Que inscribimos en el área, bueno, en relevos, en un triatlón, ¿qué triatlón fue? Pues tuvimos segundo y tercer lugar en el primer evento y la segunda vez que asistimos al de Teques el año pasado, quedamos en primero y segundo lugar ¿Basado con entrenamientos basado en CrossFit Endurance? Sí, totalmente, ok Sí, está increíble, o sea que funciona para cualquier distancia de triatlón Lo que yo recomiendo es, de momento, que sean sprints u olímpicos Ok, que el sprint son 750 nadando, 20 kilómetros en bici y 5 corriendo Y el olímpico, que es más grande, que es el doble, son 1500 nadando, 40 en bici y 10 corriendo Platícanos, nos decías ahorita antes de entrar al aire, tu experiencia también, cuando hiciste un triatlón Basado en entrenamiento puramente de triatlón y cuando lo hiciste combinando con CrossFit Endurance Así es, sientes muchísimo la diferencia de tu entrenamiento Hice, mi primer año lo hice totalmente con CrossFit Endurance La potencia que yo sentía en el momento que quería acelerar La verdad es que nunca nadie me pasó en la bicicleta Sentía las piernas fuertísimas Cada vez que yo aceleraba, las piernas me daban, me daban Y la segunda, o el segundo año, me dejé entrenar en base a la metodología clásica o tradicional del triatlón Y sentí muchísimo La fatiga La fatiga al momento de correr, no podía acelerar, o sea, por más que quería pegarme a alguien cuando me pasaba No me daban las piernas Seguías a tu pasito y ya, no te daban para nada Fue bastante frustrante Y que ve que pones un gimnasio Y si a mí no me vuelve a pasar Eso no se queda así Oye, y esto aplica, o sea, hemos hablado mucho de triatletas Pero aplica para corredores, para ciclistas, para nadadores también Sí, ahorita, bueno, ya están involucrando muchísimo más deportes Deportistas del dormantimiento Gente que lo que quiera hacer es simplemente por fitness o por salud Que está viéndolo como alguna alternativa o complemento de su entrenamiento Sí, o sea, que deportistas, pónganse a hacer crossfit para complementar y volverse mejores Hasta los mismos futbolistas y los que jugamos fútbol los sábados Podría ser una gran herramienta el crossfit Justo a cualquier nivel para que sean mejores en el deporte que hagan, en la disciplina Si compiten o no, pero de veras el crossfit te da la herramienta y la fuerza Para ser mejor en lo que hagas Hasta tus clases de zumba, yo digo Oye, ¿nos puedes dejar tus datos de contacto, Jorge? Claro que sí Nosotros estamos ubicados en San Francisco 520 En la colonia del Valle Nos pueden encontrar en Facebook como Olímpica HPC Y es un centro de entrenamiento, un gimnasio de crossfit Que se les llama Box Exactamente En la del Valle se llama Olímpica Correcto Bienvenidos Sí, hay que ir con los que saben, tenemos que ir Sí, un día vamos a ir y también La gente que nos sigue, llamen Inscríbanse y pónganse en forma Con Jorge Francia y su grupo de entrenamiento Olímpica Para crossfit en duras Bueno, para lo que necesiten Pero hagan ejercicio Para estar en forma Nos vamos, tenemos que hacer un corte Pero regresamos, estamos en Vivo Deporte En W Deporte Gracias, Jorge, por acompañarnos Muchas gracias a ustedes Vivo Deporte